Mírame Ah, quedo atrás Lo que ves es solo un papel que representa Dime a quién puedo engañar ¿Quién hay dentro de mí en un espejo? Me perdí, mi reflejo me dirá ¿Quién soy de verdad? Y ahora estoy ocultando siempre mi corazón Y todo lo que creo Pero sé que detrás del velo está la razón Y me amarás por lo que soy ¿Quién hay dentro de mí en un espejo? ¿Cuándo mi reflejo me perdí? ¿Cuándo mi reflejo me dirá quién soy? Debo disimular y cambiar la realidad Mi reflejo me dirá ¿Quién soy de verdad? ¿Quién soy de verdad? Debo luchar hasta el fin y volar Y el sol quemará las sombras que hay detrás ¡Qué difícil es sentir, ser fuerte y sobrevivir! No voy a esconderme nunca más No voy a esconderme nunca más, no más No debo disimular y cambiar la realidad Mi reflejo me dirá Mi reflejo me dirá ¿Quién soy de verdad? ¿Quién soy de verdad? Somos mi reflejo y yo Y lo que hay detrás ¡Qué difícil es sentir, ser fuerte y sobrevivir!